Era el sueño más grande que yo tenía entrar a la banda El Recodo. Como que no hallaban cómo decirme que ya había entrado otro. La realidad es que el mimoso fue el que te movió el tapete para que no entraras. ¿Y le reclamaste algo una vez? El minuto que cambió mi destino. Este sábado, 9 p.m. en Imagen Televisión.